y no maten dan se cal mara menos a mezquitos campañeles que el Las mujeres que están en la tienda van a marar en la horta. Seca por tus hijos. Ellos no están cansados. Ningún están cansados. Para que los hijos se desvienten. No sé que están en el calor con los hijos. Para que los niños se desvienten a marar para sus hijos. Para que los niños se desvienten. Para que los niños se desvienten a la horta. Para que los niños se desvienten a la tienda. Sonido de la horta en la horta. Los niños se desvienten a la horta. ¿Se les trajo por sus hijos? El sistema está en la horta. Los niños se desvienten a la horta. Los niños se desvienten a la horta. Los niños se desvienten a la horta. ¿Qué le cumplea el policía? Los niños se desvienten a la pared. Hay un hijo que tenía en la horta . Los cómolidos se lesen a la horta. Cuando no se ve en el templo, no se ve. con las dos camas, y a veces me gustan de las cosas grandes y a veces me gustan con heredad para no usar, si sobra, en el próximo año, si me gustan, no usar más. A nosotros me gustan la tienda para decirle que mi tía que tenía aquí en España y me gustan, en el momento no me gustan la tienda. Yo tenía vuelta de viaje y tenía gente que paraba ya de la tienda. Pero no pedí gente que está en la tienda, para usarlo de manera que es feliz para usarlo. Y aquellos que están mal, no vendían en la feira, en la tarde, en la quinta y para, porque es el tienda, es dar el lampamiento de nuestra salud. A mí me dañeca, pero tengo que hacer un poco de vida. Y yo les digo, somos así. Tengo que hacer un poco de vida, como nos tomamos, dentro de una secar la vida. A mí me dicen, es que voy a pedir hacer un poco de vida. Por eso, es que quieres hacer un poco de vida. Y tú puedes hacer, no puedo этого hacer. Te quiero hacer un poco de vida muy bien para ingreso. Dejarme la escueta, las cosas que son las que se hacen. ¿Qué es que tienes que hacer un poco de trabajo no hay tiempo que nos llaman? Un poco de agua. Es que hay cosas que hacer para el choque y las que todos tienen fuerza. no me siento fuerte contra sí, lo que voy a hacer es que voy a jugar con ustedes, para que la gente pueda perder 20 partes. Pero si no conoces, eso es probable que la gente pueda perder 20 partes. Normalmente, lo que he dicho es la verdad, es que la población, el material que ha dado a otros pueblos, la gente que está usando, como debe ser. Normalmente, la gente que está usando, la gente que está usando, la gente que está usando, porque la gente tiene productos. La gente no lo ha estudiado, lo que la gente tiene para hacer es nữa. Lo que hay que hacer es que no se vayan dentro de casa, porque lo que hay que tomar una ofrenda y marcar el número de plantas de plantas de plantas... Es decir, que aquella gente no tiene una ofrenda, porque no aplica la de ahí. ¿Qué es lo que hay que tener? Hay que tener una ofrenda para tirar algo de agua. Y si hay una forma de impregnación, si lo que contara con ella es de tres tendas, se me exports, a los toques, a los toques, a los toques, o me chao de acción. Está aquí na la tierra, o está aquí a la ventana. Puedo cambiarlo, pero ahí va a la ventana. Yo tengo tierra, lo tengo que usar la ventana, y esto va a llevar el Shipa. El ministro que es el parcero que está conseguido hacer ese pedido, yo te atendo y mandando. La tienda está llegada y gratis. Ni un indiense que habla que no puede ser un franco para no te atender. Antes de no pasar el proceso de la tienda, porque la destrucción está teniendo tres en tres años. Pero indiense difícil. No hace sensibilización toda la área. No hace sensibilización, no hace licenciamiento. Nunca conseguí apanar todo esto para la licencia. De la situación propia en nuestro país. Cuando llegue a casa de alguien, me dice que va a vender y me dice que va a vender. Pero siempre no está quedando en la mano del vizino. Ahora que llegue, se veía necesariamente ocho días. Aquí ocho días todo, no puede poner un día. Pero nadie que no puede conseguir dar cobertura a todo el mundo. Así que no va a tener un proceso recientemente. No llegue al proceso de destrucción. Que no hace cinco días. Dos días antes, no manda el sensibilizador extraño de hablar conmigo. No, no va a hacer destrucción. Porque ahora que nos dieron señas. Aquí mismo señas no está puesto de destrucción. No tengo que levantar la tienda. Y solo llegue con señas, no levantar la tienda. Así que no trabajamos cinco días. No, no lo que nos dieron. Si es como haciendo una tienda. No, no, no. No tenemos que dejarlo. Porque, por lo menos que no le tornam una tienda. Si no hay otras tiendas propias. No tiene tiendas dentro de la tienda. Por lo menos que no. Por lo menos que no. Cada área toma su tienda y levanta para su centro. No da tiempo para recibir reclamación. ¿Por qué proceso del recenamiento? Entonces uno dice, que las luchan las releases. Pero no se le damos en las leyes, no sirve de luz. Bueno. Y hay otro que se le damos en las leyes. Ahora que la luchan las leyes. Pero si no reciben, no tienes la ley. Entonces, ¿cómo ellos no tienen enseñ? Si la hable en las leyes, ¿cómo no tienen los leyes? Si, yo si no producé a la ley. No tienen que estar daar leyes. Pero me dicen que la pena todo, de manera que las leyes no usan la ley. para ver que como no no falei pena para ver a nocibir como tenda y para nocibir como saúdo como iban para bupreveni de coca unza de imbago objetivo de tenda y para apatir nivel de mortalidade de paludijungo tena gine para ver hora que no bim pega otro indice que paludijungo trono a consultor o leo te pega a ginsulta falou como na un positivo a manca tener tenda que manda tal vez mocha paludijungo mas se bim tem hora tenda botonodado que tenda vou contado com a tenda para seca 3, 4 dias na sombra para via tenda imprenada e tem aqui produto agora se bu tomar o sombuy abre bupui que produto troi ta face alergia manca de guindis a fa silangue alergia ta vale cofam e fa se que a energia que ta faceu pra via de produto e como no no cole com a butem que seca 3, 4 dias na sombra bupude usar diz o que secalo na media e toma lefos não o que a tilla se salsa qe? a taja se mandioca a taja sef bullies o que aconteceram que no disto de tenda lina centro de belén un día de dos senos ya tendo a lina camina a tiempo la enchefe como que le provoca son si contra me estén estaba mandando sobre la policía y le baron de que vende son condenas que acá con se podría ser mi hermano y de manera monta por otra tenda que comandona tomar la mancha por bienes de tercero claro no momento recencia está cero dos alguien que habla no se desce su mano no que tiene manera de confirmar si cedo dulce o es 10. No te tomo aquí 10, no pú. 10 gente tiene que dar 5, tiene. Mas subadio, vete a ser de 3. 3 tiene que dar 2, tiene. Luego, te tomo aquí dulce, me pensa. Es fácil para uso, es tomar aquí 3, es fácil para pinerer, para tirar cascadio na chusa, es tomar el pú y natapado, que es correcto. Una pérdida un año de dulce, tende a que tener. Y otro gente, no sé si me quiere conseguir, que tenerla en la rueda, en la Bindonó, ya 2.500, tende. No, no pensaba, como a gente, me preguntaba si no tiene que ir a pedir algo a la cabeza de comer. No, nadie puede salir de otra parte del mundo, sin duda, nunca puede salir. El problema de tener, que no es un niño. Si no usa el grito, no va a tener muerte. Si no usa el mal, no lo conseguimos que la zona, que la zona, no pasa nada, que tiene el de, pero con la cabeza de la cabeza, que está en el hospital, que está en el hospital y que está en el paludismo, que está en el cuerpo, todo el corazón, que está en el equipo, que está en el hospital, que está en el hospital, quien que falou milagre de tener un hospital engana médicos o enfermeiras o que si no se alcanza no se vi en la tierra como está no se vi que no tiene, que no que tiene ahora si a mí se vi en un país que no tiene nada no tengo que cuidar, por lo menos con la cabeza a señora que no tiene un hospital no tiene un hospital, no tiene un hospital no tiene un hospital no tiene un hospital, no tiene una vuelta todo el tiempo, porque la vida es el tiempo ahora, en un momento ahora a mí me dice que tiene una tienda y piensa como una tienda de brincadeira donde hay una tienda de brincadeiras guarda que la tienda en la boca o que se puede ser 3 milagre de tener un niño que tiene un niño para mal cuidar que tende una rompe si se tiene una tienda, si se tiene una tienda lúmero, si se tiene una tienda 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 si penele a la tienda a parecía un poco la tanto en la tienda a cada día en el recensamiento que no se siente que no se siente la población deечно en la tienda en el COVID mira y no hay hay que no hay en la tienda y no está creciendo más, porque aquí aumenta el número que existe, pero al menos ahorro aumenta el número que existe. El día por un buen uso. Bueno, una cosa de la calidad de tienda, que cabe a mí, porque simplemente no está recibiendo solo tienda. No te lo he visto, es una tienda más rica, solo ya no piensa ya dada. Bueno, al pasado, en el año, no te lo he visto, en el año 2005, era una tienda más mole. Bueno, yo creo que es rica y es mole, pero aquí tiene que haber abertura grande. Para mi tienda, hay un producto que hay que lavar. Si yo no sé, ¿qué producto que no hay que lavar tienda? Yo creo que no hay que lavar, no puedo usar homo, solo sabón, el producto no tiene que pasar. Ese producto que está haciendo en la tienda, no piensa que su cuidado de la tienda va a ir romper. Pero lo que hay que hacer es tienda, ahora que viene sucio, o que hay que hacer una tienda sucio, con el homo y nunca seca en la sol. Lo que hay que hacer es tienda con el sabón, es que hay que estar en la sombra. Que el producto no continúe a estar ahí, el cuarto preparo para la tienda, si no está, y que hay que tener, el mescrito que está buenísimo, para que el mescrito se sienta el gusto del producto, y está en la noche. Y solo para que se cuida, para que haya una partida, de que manera, si no es una fácil, no puede elegir, la manera de hacer, la calidad de la manera, pero si no está partida, no piensa con la mano, que es importante en nosotros, y que no cuida de eso. El mescrito que no consigue entrar en eso, ni el mescrito que no está, perto. A no ser la oscuridad, y otra alguien está tomando, de que está acá, está tomando aquí con el homo. Sólo aquí con el homo, a nosotros no se ve que el homo tiene, el homo tiene el hilo, tiene otros productos químicos, que para hacer acá. Y mucho diferente que el sabón. Ahora, si la botan en el sabón, lo que está acá en la sombra, siempre en la sombra. Y acá el mescrito que entra. ¡Gracias!